¿Qué les parece si vamos a ver unas láminas que tienen que ver con este tema? Así que, ¡ojo con los ojos! ¡Sí, señores! Y es que el sentido de la vista es quizás el más importante para los animales. Les permite ver el mundo que los rodea, descubrir su alimento y, por supuesto, advertir un peligro. Pero lo curioso es que no todos los animales ven igual o, si miran las mismas cosas, la ven de manera diferente. Al comparar los ojos de los animales, comprobamos una vez más la sabiduría de la naturaleza, que da a cada ser lo necesario para sobrevivir. Como número dos, tenemos que los invertebrados... ¿Quién sabe qué son los invertebrados? ¡Ajá! Vamos a ponerles una multa, ¿no? Los invertebrados, como los equinodermos, los ojos son simplemente manchas pigmentarias. Invertebrados son los que no tienen columna. ¡Ajá! Van a estar pendientes. Los insectos tienen dos tipos de ovos, los simples y los compuestos. Los cefalópodos, como el pulpo, poseen un órgano visual muy desarrollado. Ahora sí, niños, ¿todos tienen sus globos listos? ¡Sí! Bueno, a mí también vamos a ver si me pasan un globo, porque nos vamos con Alexa, quien está con nuestra invitada especialísima, que nos hace las manualidades. Ella es The Keisa. ¡Allí está! The Keisa, estamos hoy con The Keisa. ¿Qué nos vas a enseñar hoy, The Keisa? Hoy vamos a aprender a hacer un perrito muy lindo y una flor. Yo digo que el perrito para los niños y la flor para las niñas. Yo creo, ajá, pero primero explíquenos si es fácil o difícil hacerlo. No, es muy sencillo y por eso se lo estoy explicando a todos los niños. Es algo muy sencillo, una manualidad muy bonita y cada vez muy creativa. Los materiales que necesitamos son solo globos. Sí, globos y la bomba para inflarlos. Y la bomba para inflarlos. Si no tienes la bomba para inflar, sería como difícil y no se inflan, ¿verdad? Y si no tengo globos. Si no tienes globos, pues no hay perrito. Ahorita te paso un globo, ahorita te paso un globo. Ok. Globos, los materiales, los repetimos, globos, mil figuras y una bomba para inflar los globos. Bueno, ok. A ver niños, vamos a prestar atención a lo que va a hacer The Keisa, todos con los globos en manos, para que vayan imitando lo que ella está haciendo y logren tener pues su figura, su globo, su perrito, su conejito, todo lo que vaya a hacer The Keisa. Yo voy a intentar hacerlo al mismo tiempo que The Keisa, aunque lo dudo que pueda, pero lo voy a intentar. ¿Vamos a hacerlos todos? Sí. Oye. Porque siempre me hiciste como quisiste, porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Nosotros continuamos con Planeta de Colores, vamos a ver la respuesta a la trivia, les recordamos cuál era. ¿En qué película infantil podemos encontrar al cangrejo Sebastián? ¡La Sirenita! Y la respuesta es a La Sirenita. Así que aplausos para ustedes mismos, a que lo hicieran muy, muy bien. Y vemos que saben las películas de Disney. Vámonos con Alexa, quien todavía está del otro lado del estudio, con Diego haciendo esas deliciosas papas que se me hacen agua a la boca. Es tan rica, así que yo estoy ayudando aquí a Diego a terminarlas de decorar, pero Diego nos va a decir cómo se hace esta flor. A ver, Diego, dinos cómo se hace la flor. Esa flor se hace con pimentón y un cuchillo muy particular que utilizamos nosotros los chefs, que se llama el cuchillo de punta. Es muy filoso. Nosotros para el día de hoy nos vamos, así que niños, levántanse rápidamente para despedir este programa. Dieguito, ven para acá. Vente, viejuito, vente. Vente, 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 vente. Ven, a ver, no se pegan a la cámara porque nosotros nos vamos por el día de hoy y les recordamos. Paz, amor y honor también. Chao.